A lo largo de esta serie hemos hablado de todos los métodos para obtener energía aquí en la Tierra. Nuclear, fotovoltaica, eólica, hidráulica, mareomotriz, undimotriz, geotérmica, maremotérmica, osmótica, de la biomasa... Y hoy finalmente hablaremos de la energía que yo considero la más importante. ¿Qué tal jóvenes de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de la energía solar. ¿Qué es la energía solar? La energía solar son todas las frecuencias de ondas electromagnéticas provenientes del Sol. La luz visible, la infrarroja, las microondas, todas. Durante toda la historia de la humanidad, el Sol ha sido nuestro eterno acompañante diurno. Hemos aprovechado su energía cada día desde que la humanidad comenzó a dar sus primeros pasos sobre la Tierra. Desde tiempos antiguos, nuestros antepasados utilizaban los rayos solares para calentar las pieles con las que se vestían o utilizaban la cuenta de los días solares para crear los calendarios. Hoy en día, la civilización humana ha logrado crear tecnologías que hace siglos eran inimaginables. Muchas de esas tecnologías incluyen el aprovechamiento de la energía del Sol, paneles solares, hornos solares e incluso plantas solares. ¿De qué manera se puede aprovechar la energía solar? Existen muchos métodos, pero estos se pueden clasificar en tres principales tipos. 1. La energía solar térmica o la energía termosolar. Esta consiste en aprovechar la energía del Sol para generar directamente calor. En este método se utilizan colectores solares. Estos pueden ser grandes o pequeños, industriales o caseros, y su finalidad es capturar la mayor cantidad de luz solar para calentar agua o aire. Luego este calor se almacena y se utilizará para diversos fines, como calentar el aire de una habitación o calentar el agua. Estos calentadores solares son muy utilizados en zonas con clima frío. En donde yo vivo, hay mucho calor, por lo que nunca he visto uno de esos. Pero si donde tú vives el clima es frío, muy probablemente ya los hayas visto o incluso tengas uno. 2. La energía solar concentrada. Este método consiste en concentrar todos los rayos solares provenientes del Sol en un solo punto en específico con ayuda de espejos. Y para ejemplificarlo mejor, vamos a hacer un experimento. 2. La luz del sol Y si colocara muchos más espejos, llegará un punto en el que ese punto de la pared estará tan caliente que yo podría colocar ahí una sartén y cocinar usando solo la luz del sol. Así es como funcionan los hornos solares. Así es como funciona la energía solar concentrada. En las plantas solares que generan electricidad, como la planta solar de Ivampa, la cual es la más grande del mundo, se colocan decenas de miles de espejos en una amplia zona, apuntándolos todos a una enorme torre central, los cuales pueden llegar a calentar un fluido como el agua hasta los mil grados centígrados. Con estas temperaturas, el líquido se evapora y entra en un ciclo de evaporación y condensación. Con ese vapor se puede mover una enorme turbina que a su vez mueve un generador capaz de producir energía eléctrica para una ciudad entera. Impresionante lo que se puede hacer con la luz solar, ¿no? Ahora, ¿por qué no te has suscrito a este canal? ¡Anda, suscríbete! Sé el primero en estrenar este botoncito de suscripción que acabo de editar en Photoshop. ¡Corre, corre, úsalo! 3. Energía solar fotovoltaica. Este es el método para aprovechar la energía solar más popular hoy en día. Y de hecho ya hicimos un video acerca de esto, donde lo explicamos con mucho detalle. Pero por si las dudas te voy a poner aquí el fragmento más importante. El efecto fotoeléctrico es el principio bajo el que funcionan las celdas fotovoltaicas. Este nos dice que los fotones, que son la partícula de la que se compone la luz, son capaces de transferir energía a los electrones, que son las partículas que hay en los átomos. Esto sucede de la siguiente forma. Cuando los rayos del sol, los cuales contienen fotones, inciden en un material, parte de ese material se desprende. Este desprendimiento de electrones varía dependiendo del material sobre el que se depositen los fotones. Los materiales sólidos pueden ser conductores o aislantes. Los conductores tienen la capacidad de conducir con facilidad el flujo eléctrico, como el cobre, el oro, el aluminio, etc. Los aislantes son los que no hacen esto con facilidad, como la cerámica, el plástico o el vidrio. Pero también existen materiales que se encuentran en una posición intermedia, los semiconductores. Estos se comportan como un conductor o un aislante, dependiendo de diversos factores, como los campos magnéticos, la temperatura o la radiación del sol. La energía solar fotovoltaica es una de las maneras para aprovechar la energía del sol que más está teniendo fuerza actualmente, ya que las nuevas tecnologías que están surgiendo optimizan este método y aprovechan mejor la luz del sol. Y de hecho, muchas empresas ya están invirtiendo en este tipo de tecnología, incluyendo las celdas fotovoltaicas, en aparatos eléctricos y transportes que incluso ya cuentan con estas celdas solares. Todas estas son las maneras en las que se aprovecha la energía del sol actualmente. Pero, ¿qué nos depara el futuro? El sol es la mayor fuente de energía que siempre hemos tenido y que tenemos actualmente. Si los humanos logramos resolver nuestros conflictos sociales y aprendemos a cuidar nuestro planeta, en un futuro muy pero muy lejano, estamos hablando de milenios enteros, Con nuestro ingenio, audacia y perseverancia, lograremos no solo dominar por completo todas las formas de obtener energía aquí en la Tierra, sino que nos aventuraremos al espacio y en nuestra incesante expansión por el sistema solar, evolucionaríamos en una civilización tipo 2 en la escala de Kardashov. En este caso, nuestra necesidad energética nos obligaría, tarde o temprano, a construir una megaestructura bautizada como Esfera de Dyson. Esta estructura de tamaño astronómica sería capaz de cubrir el sol por completo, para aprovechar toda su energía al máximo. Naturalmente, por ahora, para la capacidad humana es inimaginable. Pero oye, la tecnología que tenemos actualmente también fue inimaginable en su momento, así que no hace daño soñar un poco. Increíble todo lo que se puede hacer con energía solar, ¿no? Bueno, jóvenes de ciencia, yo me despido, espero que este video les haya encantado. Y ya saben, si este video les gustó, dejen su buen like, suscríbanse y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. ¡Adiós! Oh, y por cierto, estoy usando bata por petición de un suscriptor. Si les gustó este formato, díganmelo, déjenmelo saber y probablemente siga trayéndola. No, 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 no Gracias por ver el video.